Habría que enfocar, ¿por qué hablamos tanto del dólar? Me parece que hay una consecuencia por la cual hablamos continuamente del dólar y obviamente lo que trae parejado es esto. Creo que hoy vivimos una situación de crecimiento muy pronunciado, estamos prácticamente en estancamiento, con lo cual evidentemente se resienten todas las variables de la economía. Entonces volvemos al dólar porque obviamente es la moneda que se utiliza como más o menos tener un valor constante como para poder efectivizar cualquier tipo de operación. ¿Por qué? Porque este grado inflacionario que tenemos, que ya viene cuatro años, vamos para el quinto año, valores realmente insoportables para cualquier tipo de economía, es el problema fundamental que tiene el sistema productivo y que tiene en general la ciudadanía. Entonces afecta a todos los sectores. Ahora viene Héctor y obviamente va a decir cómo afecta a ellos, evidentemente también esto, además del sistema productivo. Entonces hablamos del dólar que obviamente es consecuencia de una política que se está agotando y que si no generamos rectificaciones, bueno, me parece que vamos a terminar mal, vamos a terminar en recesión. Y yo digo, un país como la Argentina, que ha crecido en los últimos 8 o 9 años a tasas asiáticas, con este crecimiento espectacular, no hemos podido ni siquiera alcanzar, evidentemente, un desarrollo. Porque no transformamos el crecimiento en desarrollo, porque el desarrollo significa, evidentemente, inclusión y equidad social. Y no lo hemos alcanzado, porque si miramos los parámetros y caminando todos los días en cualquier lugar, no se da cuenta que sigue la pobreza, sigue la indigencia, etc. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Me parece que estamos distribuyendo mal, digamos, los esfuerzos que se hacen y entonces el país no busca la equidad que necesita. Sí, las operaciones que normalmente se puede llegar a estar haciendo, que son muy, muy pocas, tienen que salir a buscar el dólar al mercado paralelo, pagándolo en una cifra mucho más elevada que el dólar oficial. Así que realmente estamos mal. Yo considero que todas estas medidas del gobierno hacen una gran inestabilidad en la mente de los ciudadanos, que para mí eso es lo más importante, porque no está solamente traducido en el dólar, sino en la inestabilidad social que se produce. Bueno, la falta de poder adquisitivo es notorio. Exactamente, en todos los sectores. Entonces, estas medidas, que a su vez van cambiando hora tras hora y día tras día, porque son medidas que no son medidas formadas y si vamos a hacer tal cosa, entonces nosotros nos adaptamos a eso de alguna manera. Es como que siempre tenemos la esperanza de que esto cambie de alguna manera. Entonces hacen todavía más inestabilidad en la gente. La gente espera, no sabe qué hacer. ¿Y hacen consultas? Consultas sí hacen, porque lógicamente, yo hago esta pregunta, una persona que tiene un vencimiento de plazo fisco en dólares, con toda esta incertidumbre y con los antepasados que tenemos. ¿Qué hace cuando va al banco y le dice hoy le vence un plazo fijo de tantos dólares? Esa persona lo retira el dólar del banco, por temor. Entonces, ¿qué hace con los dólares? ¿Lo va a llevar a casa? No puede. ¿Qué hace? Y tiene que comprar algo, no digo propiedad, tiene que invertirlo en algo. Entonces, realmente, todas estas medidas hacen que la ciudadanía esté mal, que esté mal a nivel mental.